Mi gente bella, ¿cómo están? Soy Majo Aguilar y aquí estamos en mis canciones favoritas para Claro Música. Canción favorita para cantar en la regadera. Sí, la que sea de Juan Gabriel. Canción favorita para llorar. También de Juan Gabriel, pero puede ser costumbres. Canción favorita para una fiesta familiar. ¿Por qué te vas de Janet? Canción favorita para pedirle al mariachi. Hay, muchísimas, pero la primera que se me viene a la mente, Paloma Negra. Canción favorita para amanecer en la playa. De Marías. Canción favorita para sacar los pasos prohibidos. El sonidito. Canción favorita para recordar tu niñez. Alguna de Tatiana. Canción favorita para dedicar. Ay, maybe I'm amazed de Paul McCartney. Canción favorita para relajarte. Hans Zimmer. Canción favorita para romantizar tu vida. I belong to you de Lenny Kravitz. Los invito a que escuchen todas mis canciones aquí en Claro Música.